Poco a poco, la vida vuelve al bazar de Kafar Qasem, tras varias semanas cerrado. En esta ciudad israelí de 25.000 habitantes, casi todos son árabes. Los israelíes de los alrededores solían ir allí con regularidad. Los precios son mucho más baratos, el ambiente es colorido. Pero los atentados de Hamas lo han cambiado todo. Conocemos a algunos de los que están aquí, pero seguimos desconfiando. Miramos a todas partes, escuchamos qué idioma se habla a nuestro alrededor. Estamos en guardia. Ya no nos sentimos tan libres como antes. Ya no es como antes. Siempre tenemos miedo de que alguien venga y nos haga algo. Antes no había tanta tensión. La situación en Gaza es inquietante y muy difícil. Me duele en el corazón, tanto para los árabes como para los judíos. Aunque haya una guerra, los judíos también sufren. Estos comerciantes árabes son israelíes de origen palestino. Descendientes de los que se quedaron en sus tierras cuando se creó el Estado de Israel. Ciudadanos israelíes, pero palestinos de corazón. Ninguno de ellos acepta hablar con nosotros en cámara. Al salir del mercado, nos encontramos con un empresario israelí. Y cuando le preguntamos qué piensa de la operación israelí en la Franja de Gaza, esta es su respuesta. No siento nada por ellos, nada. La mitad de los que entraron en Israel el 7 de octubre desde Gaza eran civiles palestinos, no miembros de jamás. Eran civiles que trabajaban en Israel y mira lo que hicieron. ¿Cómo puedo sentir pena por ellos? Nos dirigimos al casco antiguo, pero la bienvenida es aún menos cálida que en el mercado. Nuestra cámara asusta. Finalmente en camino, una persona acepta contestarnos. Lo que ocurrió a principios de octubre fue un error. No debería haber ocurrido. Es un pecado. No tiene nada que ver con la religión o las creencias. Es un acto terrorista. Contra Hamas, pero también contra la ocupación de tierras en Cisjordania, los palestinos de Israel luchan por encontrar su lugar, aunque representan el 20% de la población del país. No debería haber ocurrido.